1, 2, 3 No voy a estar Cuando las sombras salen Voy a marchar Cuando la noche cae Quiero ver más allá De un mundo donde un alma sin cesar Entre sus alas va Coge un amor Y se va A volar El tiempo va Acelerando marchas Venías atrás Hoy hacia tus espaldas va Leches vienen y van De seres cazadores de almas Sobre su presa va Coge un amor Al azar Los corazones solos Y empiezas a volar Y ves al volar Los corazones solos En su alma soledad Sobre su boca un beso De su alma posará Y van a volar Nos va a salvar Un rayo de ilusiones Llegó el final Del ansia que su falta da Que deberá importar Que se desarme el mundo sin parar Si puedo yo posar Si puedo yo posar Un beso en ti Al final Y ves al volar Los corazones solos En su alma soledad Sobre su boca un beso Sobre su boca un beso Sobre su boca un beso De su alma posará Y ves al volar Dos corazones solos En su alma soledad Sobre su boca un beso Sobre su boca un beso De su alma posará Y ves al volar Gracias gente Muchísimas gracias